Música Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Mi nombre es Jimena Cardona y el día de hoy nos encontramos en el mercado de la Ciudadela en la Ciudad de México donde podemos encontrar muchísima indumentaria, acompáñenme a conocerlo. Ubicado en la calle de Valderas, frente al Jardín Morelos y conocida como la Plaza de la Ciudadela, se encontraba el antiguo depósito de armas. Hacia 1964, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México y el Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla, se instala entonces la Feria de la Manzana, en cuyas exhibiciones se unen los primeros artesanos, quienes, apoyados por la Secretaría de Industria y Comercio, solicitan permisos para acceder al previo abandonado e instalar ahí las primeras ferias artesanales itinerantes de la Ciudad de México. A partir del 1 de junio de 1965, se establece el primer mercado de artesanías, con el nombre de la Feria de la Ciudadela, y un año más tarde se consolidaría como la Unión de Artesanos y Similares de la República Mexicana, dando origen así al mercado de artesanías La Ciudadela, exponiendo productos elaborados de distintas regiones de nuestro país desde hace 49 años. Hoy es uno de los lugares turísticos más importantes de nuestra ciudad, y en él conviven las diferentes expresiones de nuestros artesanos en diferentes materiales. Puedes encontrar la indumentaria típica de las diferentes regiones de México, como blusas de manta bordadas de Oaxaca, suéteres y ponchos de lana, bolsas de cuero, joyería de filigrana y de plata originaria de Taxco, y vestidos tradicionales para niñas en colores vivos. También, calzado, guaraches hechos en cuero y piel. El mercado de la Ciudadela es conocido mundialmente, se producen y comercializan productos elaborados por manos mexicanas, preservando así la tradición, el color, la creatividad y el amor por nuestro México. Muchas gracias por acompañarme, esto fue Alía con la Moda. Yo soy Jimena Cardona y te recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en tu pantalla. Tú y yo, nos vemos la próxima semana.